Música Bueno aquí vamos a tomar algunas impresiones sobre algunos compañeros sobre la experiencia de la Televisión Comunitaria, si? Hola, ya estamos de vuelta, se lo prometimos hoy día vamos a continuar conversando en la Televisión Comunitaria Primeramente queremos saber tu nombre y alguna reflexión en base a la escuela Bueno me llamo Felipe Olmedo, bueno en cuanto a la escuela creo que hemos aprendido bastante hemos compartido bastante también y bueno esperamos que todo lo que hagamos juntos que resulte bien y que progrese Su nombre es su nombre? Este es mi director Que hace aquí? Director Muchas gracias Gracias Mi nombre es Jesús Obregón y mi experiencia ha sido bastante buena en esto que es el curso porque he aprendido bastantes cosas y he conocido gente bacana Su nombre? Manuel Pinto Que función va a cumplir hoy día? Grabar la entrevista de hoy día Pero en el programa que vamos a hacer ahora, que función va a cumplir? Grabar Nada más Grabar Estaba usted seguro? Si, super seguro Este es el plano americano Ven aquí mi pistola Ya esto es plano medio Ya esto es primer plano Como en el programa Ya esto es plano detalle Ya tengo un ojo Ya corte 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 Ya corte